Este viernes se cerrará el paso por la antigua rotonda de Alajuelita durante cuatro días y a partir del sábado también habrá paso restringido en Sabana Norte por una semana. Los arreglos de dos importantes vías en San José mantendrán cerrado el paso a partir de este fin de semana por algunas carreteras. Tome algunas precauciones y se dirige por el sector de Atillo esta noche. Hoy se inicia con la colocación de nueve vigas en la construcción del nuevo paso a desnivel. Por esta razón se cerrará la antigua rotonda de Alajuelita desde el viernes a las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente. Estos cierres totales por este sector se extenderán durante cuatro días. Esto se hace para evitar el riesgo de conductores y peatones y facilitar además los trabajos. Pero también tome en cuenta que se cerrará el paso en la Sabana, en la intersección entre McDonald's y la Universal. El paso estará regulado desde este sábado a las seis de la mañana y hasta el viernes 12 de marzo a las seis de la tarde. En este caso los vehículos que deben ir a Sabana Sur deberán virar hacia el este por la avenida 10, doblar al sur a un costado de Yamoni y continuar hasta el cementerio Israelita. Ahí tienen que doblar de nuevo al oeste para salir a la Contraloría. En este punto se realizan los últimos trabajos para finalizar la ampliación de la calle entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Universal. Esta semana se termina la colocación del pavimento. Y este fin de semana los vecinos de Montes de Oca estarán sin luz por reparaciones en los postes. Este domingo 7 de marzo se suspenderá el servicio eléctrico en Montes de Oca. La razón de este corte del frío eléctrico es el cambio de los postes eléctricos en mal estado. La reparación se iniciará a las 7 y 30 de la mañana y concluirá a las 4 y 30 de la tarde. Los sectores perjudicados serán la calle central de San Pedro desde el salón de Patines Music hasta detrás de la iglesia de Lourdes. El sector de la municipalidad de Montes de Oca. Todos los lugares que están en el sector de Kentucky Fried Chicken y 200 metros al sur. El corte no incluye el barrio Roosevelt, el sector del Banco Nacional, la Iglesia Católica de San Pedro, ni el lugar donde está ubicada la funeraria Montesacro. Para más información puede comunicarse a los teléfonos 2295 1140 o al 2295 1160. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!